Hoy voy a cambiar mi coordinador de ZigBitMQTT. Voy a quitar el Dongle Plus de Sonoff y voy a poner este que funciona por Ethernet. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Omar, que les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. La verdad es que la actualización a ZigBitMQTT 2.0 me llevó bastantes días de cabeza y estuve a unos días sin mi red ZigBitMQTT. Después por si eran peras, si eran manzanas, si lo podía actualizar, si no lo podía actualizar, ya decidí que instalaría este, el de SM-Like, un coordinador que funciona por Ethernet. Tengo algunos amigos que ya me han hablado maravillas de él, que todo funciona muy bien, que se actualiza por OTA, no da el problema que está dando el de Sonoff que no se actualiza por OTA y hay que hacerlo manualmente. Este simplemente cuando salga una actualización, como cualquier otro dispositivo que tenemos, lo actualizaremos desde Home Assistant y no habrá ningún tipo de problemas. Después voy a hacer el unboxing de este y vamos a ver cómo instalarlo, que ya veremos que es súper fácil y no hay que hacer ningún cambio en nuestro Home Assistant. También decir que este dispositivo funciona tanto para ZigBitMQTT como para ZigBitMQTT. O sea que si tenemos ZigBit de Home Assistant también lo podemos instalar. Una gran ventaja que yo encuentro a este dispositivo, también se puede poner como router, podemos poner como coordinador y lo podemos poner como router. Pero ahora imaginamos que vivimos en una casa, yo que sé, de tres plantas, digamos. Poner este dispositivo como coordinador es muy fácil porque como no depende de estar atado, igual que el Sonoff, a la máquina donde tengamos el Home Assistant, lo podemos instalar a cualquier sitio de la casa mientras esté conectado a la misma red que Home Assistant. Después mientras esté a la misma red que Home Assistant ya lo va a detectar, será el coordinador de ZigBitMQTT. Después es una gran ventaja, podemos poner en una planta pues este como coordinador, otros como routers, en fin, que da mucho más juego y es mucho más versátil que el Sonoff o cualquier otra que vaya por USB que tiene que estar atado a la máquina donde tengamos nuestro Home Assistant. Después ya voy a hacer el unboxing súper rápido, lo voy a montar, que hay que montarlo pero es solo montar la antena y ya lo voy a poner en marcha. Este no es PoE pero también hay una versión PoE que es lo mismo que este, solo que en vez de alimentarlo por un USB lo vamos a alimentar por PoE. Como digo este aquí lo pone Not PoE, vale, después si tú tienes tu red de casa preparada con alimentación PoE puedes comprar la alimentación que se alimenta por PoE y ya no necesitarás otro cable para alimentarlo. Así que venga, vamos a ver este dispositivo. Bueno, pues aquí tengo la caja de este dispositivo, como vemos pues aquí nos lo pone que es válido para ZigBee Tumor QTT, que es válido para ZigBee de Home Assistant y aquí bueno hay algunas especificaciones técnicas que también las vais a tener en el artículo que está abajo en la descripción. Lo voy a abrir. Aquí también ya hay el símbolo de Home Assistant, o sea que es totalmente compatible con Home Assistant. Aquí lo tenemos, vamos a sacar la antena, aquí hay una bolsa con, yo diría que son unos adhesivos, una llave Allen y esto parece ser un USB, no sé exactamente el porqué, pero bueno, yo voy a utilizar un cargador normal. Aquí tenemos esto y aquí tenemos la plantilla por si queremos hacer agujeros a la pared, pues a ver dónde tenemos que taladrar, esto está muy bien. Voy a montar la antena, aquí no hay que abrirlo, no hay que pulsar ningún botón, no hay que hacer nada. Aquí tiene un puerto USB-C que es por donde lo voy a alimentar y aquí tiene el conector de Ethernet. También puede funcionar por Wi-Fi, yo recomiendo hacerlo por cable, pero si no tenemos posibilidad de hacerlo por cable y tenemos una buena red ZigBee, también lo podemos, hay ZigBee Wi-Fi, también podemos conectarlo por Wi-Fi, o sea lo podemos conectar a internet por cable o por Wi-Fi. Yo aquí en el escritorio en este momento no tengo ningún cable de Ethernet, lo voy a poner ya en su lugar y vamos a ver cómo instalarlo, cómo conectarlo a nuestro ZigBee 2.0 QTT. Vale, ya en el ordenador lo primero que voy a hacer es ir a mi router y primero ver qué IP le ha asignado y segundo fijar la IP. Después voy a venir aquí a aquí, voy a venir a red con cable, porque como lo he conectado por cable es más fácil de encontrar y es este SLZB.0.6. Tiene la IP 7, después voy a entrar y yo aquí, bueno, ya lo tengo conectado porque ya lo había conectado antes, pero ya le he fijado la IP, así si el router se inicia, se apaga, cualquier cosa, nunca me va a cambiar la IP, ya que después la red de ZigBee 2.0 QTT dejaría de funcionarme. Pues bueno, ahora que sabemos la IP vamos a entrar en ella. Vale, aquí estoy en la interfaz del dispositivo. Como vemos ya está conectado a Ethernet, aquí me dice que sí que está conectado. Vemos que lleva la misma CPU que el de Sonoff, el 2652P y lo que nos interesa ahora es aquí. ZigBee 2.0 QTT and ZigBee de Home Assistant. Yo como lo voy a conectar a ZigBee 2.0 QTT voy a necesitar estas líneas de aquí. Si lo conectáramos a ZigBee de Home Assistant, pues vendríamos aquí y necesitaríamos estas líneas. Como he dicho yo, vengo aquí y voy a copiar estas tres líneas. También si tú lo quieres conectar por Wi-Fi, vale, aquí vemos que está conectado por Ethernet y si lo quisiéramos conectar por Wi-Fi, pues aquí buscaríamos nuestra red y lo conectaríamos. Vale, yo ya tengo las líneas que he dicho, de estas de ZigBee 2.0 QTT de aquí. Creo que ya las había copiado, las voy a volver a copiar por si acaso. Y me voy a ir a Visual Studio. Vale, en Visual Studio tenemos que buscar la carpeta de ZigBee 2.0 QTT y tenemos que entrar al archivo configuración.yam y aquí vamos a borrar estas líneas y vamos a pegar las que acabamos de copiar del propio dispositivo. Es así de fácil. Le vamos a dar a Guardar, venimos a Supervisor, aquí venimos a ZigBee 2.0 QTT que vemos que lo tengo apagado y simplemente le voy a dar a Iniciar. Vale, voy a venir aquí a Registro. Y parece que está arrancando correctamente. Vamos a esperar un momentito y si salen todas estas letras es que está arrancando correctamente. Aquí no nos precipitemos, vamos a dejar un momentito que carguen todos los dispositivos. También dependiendo de la cantidad de dispositivos que tengamos, pues tardará más o tardará menos. Voy a esperar unos segundos más, pero si sale todo esto es que está conectando correctamente el ZigBee 2.0 QTT. De todos modos, para reafirmarlo voy a venir aquí. Parece que aún no ha cargado. Voy a volver a intentar. Por eso digo que hay que esperar unos segundos. Pero aquí no tengo ningún error. Vamos a volver a intentar. Supervisor. Vale, voy a esperar un momentito más. Y ahora sí, ahora vemos que ya carga correctamente. Como digo, dependiendo la cantidad de dispositivos, yo, bueno, no tengo ni muchos ni pocos, pero tengo 37. Pues ahora tiene que cargar la información de los 37 dispositivos. Después, por eso puede tardar más. Si tú tienes menos, te tardará menos. Pero bueno, lo importante es que carga y que está funcionando correctamente. Bueno, pues ya hemos visto lo fácil que es de instalar este dispositivo y lo versátil que es, porque en cualquier punto de la casa que tengamos, pues, cobertura Wi-Fi, lo podemos instalar. Que, por cierto, no lo he dicho antes, pero si tú lo quieres instalar por Wi-Fi, primero conéctalo al router, por ejemplo, por cable. Haces la configuración de la red Wi-Fi y después ya lo conectarás tranquilamente por el Wi-Fi. Y, pues, es lo que he dicho, que es muy versátil. Puede funcionar como router y puede funcionar como coordinador. O sea que si vives en una casa muy grande, pues es genial para ampliar tu red de Zigbee. Y si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, que aquí tienes el botón para hacerlo. Dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!